Estamos en la antigua Diputación de Zamora, con Jambrina y Madrid, ahí, de diputados. No sabemos si han cambiado de oficio, que nos lo expliquen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No muy conocido y bonito y significativo también de los distintos palacios que hay aquí en Zamora. Entonces, bueno, bien, agradecidos. Un palacio muy bonito y ahora está infrautilizado, pero bueno, ya estáis haciendo cosas aquí. Sí, por ejemplo, esta grabación y bueno, también la Escuela de Folclore la tenemos dentro del Palacio, en otra zona de este Palacio Provincial y bueno, pues se está utilizando y creo que tienen proyectos de más utilizaciones de otras cuestiones. Pero de momento, en este momento de coronavirus y demás nos hemos trasladado aquí y muy bien y muy contentos. A ver si es verdad que se usa para otras propuestas, porque la verdad es que el sitio merece la pena. Bueno, ya, pues ponte en el lugar en el que estás y ¿qué harías ahora mismo si fueras diputado? ¿Qué harías con la cultura? Bueno, yo pienso que se pueden generar espacios, circuitos, apoyar la creatividad. En Zamora hay muchas propuestas musicales de muchos estilos diferentes. Hay asociaciones de grupos que hacen música moderna, jazz, funky y otro tipo de músicas. Hay mucha música tradicional, mucha gente que está en grupos de baile tradicional, grupos de nueva creación que están funcionando, gente que toca en solitario, en formato dúo y demás. Entonces, todo ese, digamos, ese caudal y esa riqueza que tenemos en la provincia, yo creo que se puede poner a girar y a mostrarse dentro de la propia provincia. Y, de hecho, la propia diputación tiene un sistema donde, a través de los ayuntamientos, se programan para distintas celebraciones en los pueblos de la provincia y le apoya a la diputación. Pero también se podría poner a funcionar varios circuitos de distintas músicas, incluso de sacarlo fuera de aquí y llevarlo a otros sitios para que seamos, o sea, los músicos sean también embajadores de lo que es Zamora, sus productos, lo que es esta tierra que es un lugar muy amable para las personas que nos visitan y que vienen por aquí, pues se sienten muy a gusto y bien acogidas, bien comidas y bien bebidas también. Con lo cual, pues bueno, la música a través de, la música puede ser vehículo, vehículo del turismo, vehículo de los productos, vehículo comercial incluso. Ya no tenéis ideas, no le faltan a Pablo para ser diputado y aprovechar edificios como este. Gracias por ver el video. 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 Alberto Jambrina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, pues también hemos hecho publicaciones discográficas que algunas han tenido premios del Ministerio de Cultura para certamenes fonográficos y así. ¿Cómo era aquel primer programa de radio que hacíais? ¿Ibais, grababais, lo ponías luego en la radio, lo explicabais? Sí, efectivamente, había mucha expectación porque entonces era un poco pionero en el año 84. Se emitía por la cadena ser. Se emitía por la cadena ser los sábados antes del parte que llamaban ellos. Entonces, pues los pastores y los pastores y la gente en el campo sintonizaban la radio sabiendo que iban a encontrar algo que les atañía directamente. Por supuesto, también cuando íbamos a los pueblos, pues ellos sabían qué días iban a salir con la entrevista, con sus cánticos, con sus oficios tradicionales, etc. Y entonces estaban un poco pendientes del asunto. Unos tiempos que recuerdo con mucha alegría. ¿Cuál es el destino de todo ese trabajo? ¿Se publica, se archiva, se guarda, se vuelve a tocar? Pues todo eso que has dicho se difunde a través de producciones discográficas. Se enseña luego en la Escuela de Folclore y a veces incluso se han interesado gente de fuera por este material que quizás le han dado un altavoz especial a las músicas de Zamora. Estamos hablando de gente como Eliseo Parra, como La Musgaña, por ejemplo. En su primera época, ya desde el principio, estuvieron muy interesados en este tipo de música. Grupos como Balbarda, etc. Que le han dado cierto altavoz a las músicas tradicionales de Zamora. O sea, aparte de los que llevamos aquí, yo con mis grupos, Abas Verdes, etc. También grupos de fuera se han interesado por las músicas y ritmos de aquí. Todo ese trabajo que han hecho ellos y tenemos que agradecer que lo hayan puesto a disposición de todos los músicos, de toda la gente que sea aficionada. Muchas gracias por el trabajo. ¡Suscríbete al canal! 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 Pablo, en estos tiempos de estar en casa metido, ¿se aburre uno? Bueno, no estamos metidos en casa. No podemos movernos como nos gustaría, no podemos tocar muchas de las cuestiones que teníamos pendientes para tocar. Yo creo que se han suspendido, yo creo que es la historia que está viviendo ahora mismo toda la gente que se dedica, no solamente a la música, bueno, porque es nuestro ámbito, pero a cualquier aspecto del arte de la escena, bueno, pues estamos como estamos y quizás hay que estar ahora sí. Pero, pero vamos, parados no, yo creo que no tenemos visibilidad, no hay escenario, no hay momento de tocar o de salir por ahí o de participar en celebraciones tradicionales, o sea, esa dinámica en la que veníamos y los lugares, los propios lugares de conciertos, las salas de conciertos y demás, pues están cerradas, con lo cual pues está muy difícil. Pero alguna cosa sí habéis hecho, ¿no? ¿Alguna cosa a distancia, en streaming, en...? Sí, 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 hemos hecho alguna historia y tenemos alguna pendiente que ha ido, por ejemplo, tenemos una historia en el Folfex de Murcia, nos han cambiado la fecha, no sé cuántas veces, y ya íbamos a ir sí o sí este fin de semana próximo y ya está proyectado más para adelante. No, no acaban de cerrarlo porque también está quien programa, lo digo como programador, queremos, queremos sacar para adelante lo que programas y aunque tengas que tener unos aforos pequeños para dar distancias, hacer colas, higienizar y demás, quieres sacarlo para adelante. Hay veces que ni así se puede. Aquí lo hemos hecho en las fiestas de San Pedro, hemos hecho conciertos que tenían que haber sido en San Pedro, luego se pasaron para septiembre y sí, se pudo hacer en ese momento, pero claro, con unas medidas de un aforo de mil y pico personas, pues creo que nos quedamos con doscientas y algo, no cabían más. Pero bueno, hay que hacerlo. No solo hay que hacerlo por la cosa esa de que coño, que lo estás haciendo tú y que quieres sacarlo para adelante y tal, sino porque hay dinámicas dentro de la producción cultural que es muy complejas, a veces son hilos muy finos los que te permiten hacerlo. Y romper esos hilos, recuperar otra vez esas dinámicas, presumo yo que va a ser muy complejo. Por lo tanto, aunque lo cojamos con un hilillo, debemos proyectarlo hacia adelante porque volveremos a la normalidad, a una naturalidad y a una presencialidad. Alberto Jambrina, Pablo Madrid, que es una gozada estar con ellos siempre. Gracias.